¡Suscríbete! 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 Confortable. Confortable, mi viejo. Siéntate ahí, porque nosotros estamos en economía, súbete un poco, y no tenemos mucha escenografía. ¿Tú naciste en Nueva York? Sí. ¿Padres dominicanos? Sí. Ahora, un día te cayó un libro en la mano de los presidentes de los Estados Unidos y empezaste a leer. ¿Cuántos libros te leíste de presidente? 150. ¿150? 150. Entonces me dijeron que a ti te preguntaban cualquier cosa y tú la contestabas. Y lo que mejor guarda es la carta del presidente Bush. ¿Qué te dice el presidente Bush en la carta? Me dice que siga estudiando porque un día yo puedo ser presidente. ¿Ah, tú quieres ser presidente de los Estados Unidos? Sí. O sea, ¿tú serías el primer presidente hispano? Sí. Ya. Y entonces tú saldrías y dirías, ¿en inglés esto o no? ¿Cómo serían tus discursos? Ladies and gentlemen. ¿Te has pensado en eso o no? Un poco. Un poco. A ver. Te voy a hacer preguntas de los presidentes. Me escribieron aquí alguna pregunta en los redes y las sabes. El presidente número siete de los Estados Unidos. ¿Cuál es? Andrew Jackson. ¿Verdad? Andrew Jackson porque está saliendo en pantalla. Vamos a saltar al presidente número treinta y cuatro. David Eisenhower. David Eisenhower. ¿Verdad? Presidente número cuarenta. Ronald Reagan. Correcto. ¿Y qué más ha dado de Ronald Reagan? El presidente más viejo en llegar a la Casa Blanca. ¿El más viejo? ¿Qué edad tenía cuando llegó a hacer? 69. 69 años. Un niño. O viejo, dices tú. Viejo. 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 No, un niño. No, un niño, un niño. Un niño. Oye, si yo te doy los años, ¿también lo puedes ver? Yo te digo, por ejemplo, ¿en qué año? Y tú me dices, tal presidente. Por ejemplo, déjame decirte. 1929. ¿Quién era presidente de los Estados Unidos? Herbert Clark Hoover. ¿Y qué número de presidente era ese? 31. Óyeme. ¿Cuáles los aplausos? Porque si no, no lo puedo preguntar. 1961. ¿Quién fue presidente? Donald Kennedy. Bien. ¿Y qué número de presidente fue? 35. 35. Pensé que te había pillado, ¿no? 35. 35. Me voy a ir para atrás. 1901. 11. 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 me hacerte una pregunta así como más dime ¿cuál fue el presidente más alto que ha tenido los Estados Unidos de altura? El probablemente 6 pies 4 pulgadas ¿verdad? ¿y el más bajito? Quien sonar 5 pies 6 pulgadas ese era chiquitito ¿y tú cuando seas presidente vas a ser grande o chico? ¿quién sabe? ¿verdad? ¿tú cuando cuando seas presidente vas a ser casado o soltero? casado ¿ya tienes la novia vista? no ¿tu mamá me dio el nombre? ¿yo me tengo? ¿tu mamá que está ahí sentada me dio el nombre? dámelo tú la que te gusta ¿cómo se llama? eso es algo que no puedo decir ¿sabes por qué te pregunto esto? ¿hubo algún presidente soltero? sí ¿cómo se llamaba? James Buchanan ¿y qué número de presidente era? 15 ¿15? ¿y quién era la primera dama? su sobrina oye ¿qué pasa? oye ¿te van a dar un aplauso al hombre? ¿sí o no? te felicito gracias por venir al programa y que se pares los papás para felicitar a los papás también el papá trabaja en delivery en entregas de mercadería y ha hecho de este niño un niño súper preparado con respecto a los presidentes te felicito allá te van a entregar el regalo del sábado gigante qué linda sonrisa tiene los papás